Música 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 ¿Saben que dice esa rosa? Esa rosa necesita ahí La contrabosz Música 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 desde que uno muere para el sufrimiento ¿Qué? Piensa uno ¡Ay! Acuérdate que hay cuando sonigas conmigo y si es de gozo también El espíritu Mujer en el caso Sí, sí, sí Esto era muy bonito de la área, pero ¿me recuerdas? En aquel tiempo cuando yo estaba Todavía lateando Hace como Hace como tres meses nada más Todavía conmigo En ese tiempo todavía El calendario no existía cuando No, lo de brito Un brito Estaba conmigo Estaba conmigo Sí, porque los de brito Fueron los primeros que saqué Todavía los días no estaban realizados Realizados todavía No saben porque ya salí lunes En ese tiempo Díganse Estaba conmigo Estaba conmigo Estaba conmigo Estaba conmigo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video